bien hola qué tal madridista recordad deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia de hoy noticia donde bueno alex silvestre este valenzanista es decir anti madridista junto a muchos porque este puede hablar por cualquier anti madridista la liga española va a convertirse en la liga francesa va a monopolizar la el real madrid el abismo entre clubes con la llegada de mapey está como llorando cuando al final el real madrid si consigue monopolizar esta liga es por méritos propios porque está formando un equipo un equipazo si bien el mapey es un equipazo que veremos si gana muchas cosas o no debería por lo menos en españa ojalá que sea así por favor pero claro es como que no que injusto no para los demás equipos hombre si el real madrid lo está haciendo de puta madre en todos los sentidos qué culpa tiene no que los otros mejoren el barça luego está como está la mierda no puede casi fichar y aún así les permite más fichar de lo que debería con esas palancas invisibles y que hacemos que hacemos al final no sé con el caso de negrera el barça pagaba al comité de árbitros que esos monos para utilizar la liga perfectamente y aquí nadie decía nada y ahora siguen sin decir nada y ahora bueno la culpa será si el madrid gana yo que sé unas cuantas ligas seguidas 4 o 5 por ejemplo pues no tiene mérito porque claro el real madrid lo tiene muy fácil hombre tampoco es eso